Bueno amigos suscriptores, estamos aquí, toda esa gente amante del campo de la belleza y todas las veterinarias. Yo estoy aquí en compañía de Francia y Bastidas, ella me trajo esta máquina, es una máquina UAL. Esta máquina ya trae aquí dibujado un perrito, vea, ahí dice, pues aquí tiene un muñequito, un perrito. ¿Sabe que esta máquina la están utilizando para motilar perros, para motilar las mascotas? Entonces queridos amigos, quiero comunicarles y las personas que no saben, pues que traigan la máquina, que yo aquí se la filo, yo se la arreglo, se la perfecciono. Aquí lo que le decía anteriormente en el comentario de Francia y Bastidas, ella se enteró por medio de otra persona y viene y le trajo la máquina. Entonces yo quiero mostrarle a Francia y Bastidas que la máquina sí corta. Por favor acerque la cámara acá, vamos a mostrarles. Quiero mostrarles cómo corta la máquina. Francia, ¿cómo ve la máquina? Excelente. Yo quiero que la ensayue usted misma, por favor. Ahí, ahí. En mi izquierda, como me encuentro. ¿Cómo la notó? Excelente. Bueno, digámosle a todas esas personas cómo hizo usted para alterarse de mis servicios. Muy buenas tardes, una compañera me recomendó los servicios del señor Gemay. Totalmente recomendado, muy buen servicio y muy buena calidad. Bueno, gracias Francia. Amigos y todos los que nos ven por estas redes sociales, todos los que son amantes del campo de la belleza y no solamente el campo de la belleza, sino el campo de la belleza canina. Vengan aquí, traigan su máquina con confianza que aquí yo les afilo la cuchilla, se la perfecciono y hago mantenimiento. No se los di en mi canal de YouTube, afilados Gemay Comunica. Estamos aquí latente para atenderlos como se merece. Muchas gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.